TABLA Gracias. 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 Hola. Mi nombre es Isaya Chinica. La comunidad directamente desintuida. Es preocupante, ingeniero, esto. Nosotros, hace muchos años, ingeniero, seguimos luchando individualmente, agrupalmente. Acá hay personas que también tienen ese deseo de trabajar. El turismo. Por ejemplo, yo siento luchazo. Y a veces, muchas veces, la dificultad es que no hay, pues, medios económicos que podemos trabajar. Eso implica mucho. Nosotros no podemos hacer muchas cosas. Es una tela, una corteza del palo, ¿no? También esta es una mochila, hecha de ese material. ¿Qué población hay en Cinturía o no? Población. ¿Cuántos jefes de familia? Cuarenta familias. Tenemos, sí. ¿Y el de qué? ¿Ni el de la mayoría? Acá hay dos, este... Maracaide son. Entre ellas son Huachipaide, Maracaide. Hay machigengas. Acá, amigo. Sí, acá. Pero a mí, la Maracaide. Sí. Y, lamentablemente, pues, la gente de acá no quiere que la gente de afuera venga. Para que no se pierda la cultura. Justamente eso, ¿no? Esas son las iniciativas también que nosotros hemos hecho por los tambos. Está enfocado a eso. Presentamos danzas. Todo lo que es este, ¿no? La artesanía, nuestra cultura. Sí. Por ejemplo, estas flechas, miren. Bonitas flechas. Material... de pone. Esto es para... para pescado. ¿Ya? Esto es para animales, de repente, más grandes. Por ejemplo, el... Es un material vaca. Y... Esto cumple una función muy, muy especial. Esto es para que vaya más lejos y... más precisa. Casi recta. Esto... es para... para cazar aves más pequeñas. Por ejemplo, palomitas. ¿Cuántos días nos recomendarías quedarnos en Cintuya? Según tus atractivos y vuestras rutas que tienen, ¿cuántos días nos recomiendas quedarnos acá? Dos, tres, o solamente uno. Son... Es decir, los circuitos son largos, ¿no? Es un día... Nos tomaría un día cada circuito, digamos. Tres días, por supuesto. Tres días. Y durante los tres días que, digamos, tengamos que estar en Cintuya, ¿en qué servicios nos ofrecen o tendríamos que venir a hacer lo que es acampamento? Este... Como te decía, señorita. Decía, ¿no? Nosotros ya tenemos... Estamos hechos ya. Ya. Sí. Pero como no... No... No tenemos mucha... Mucha propaganda, ¿no? Mucho marketing. Están valorándose en nuestra... Nuestra... Este... Infraestructura. No se está usando, ¿se podría decir? No se está usando, sí. La comunidad nos ayudaría en lo que digamos es servicios de porteador, guía y todo eso. Están organizados, ¿se podría decir? Sí, sí. Ya... Como te decía, no hay grupos organizados ya que se puede dar ese... ese trabajo. Ya más. Ya. Sí. Y hay muchas señoras que quieren hacer desanillas. Sí. Tienen, todavía, las señoras. Sí. Sí, sí. Entonces... Pero también hay... Este... El deseo de hacer más desanillas. Pero no hay... No paran los turistas. No. Esto va a ser una buena oportunidad, ¿no? Sí, sí. Y las señoras, este... También podrían brindar algunos... Algunos aspectos, digamos, de... En cuanto a contribuir con las danzas, y con las costumbres, contar las historias... de la cultura maracayri, de las culturas de aquí, cómo fue... Todo eso. Pueden contar, ¿no? Sí. Aquí hay colegios secundarios, ¿no? Sí. Entonces, si hay personas bien preparadas. Preparados, amiga. Pero que a veces se han ido porque no había oportunidad de trabajo, ¿no? Sí, sí. Y la señoría está contenta con esto. Sí, sí. Ajá. Me gustaría mostrar cómo elaboran, cómo hacen su artesanía acá, visitante, que nosotros podamos recibir acá, ¿verdad? Mostrarles, enseñarles. Sí. Participar con ellos. Decir esto se hace así, enseñarles un poco. Sí. Me imagino que todas las señoras aquí podrían agruparse como para hacer un tipo de experiencia. Sí, avisando, sí. Sí. Ajá. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. ¿Sabés? Sí. Sí. Ni papáes servís, no. Es mejor, ¿no? Sí. Adiós, señoras. A ver, no? No lo vio. Sí. Sí. Olé. Olé para el Capasco. Un Estadarán. Sí. Sí. Gracias. Bueno, yo me llamo César Luis y soy asturiano de Oviedo, nací a la sombra de la Catedral de Oviedo y después me he venido para acá, llevo ya casi 40 años. He estado en Quillabamba, en Radio Quillabamba, he estado 6 años, he estado también otros 6 años en Puerto Maldonado, 19 años en Iberia, en la frontera con Brasil, ahí estuve con un canal de televisión, CAST Televisión, y ahora estoy aquí, en el Manu, que llevo 3 años. La misión de Cintuya es de las antiguas en el Manu, la más antigua. ¿Recuerdas algo de la antigua historia? No es precisamente, el Manu está puesta, la misión de Cintuya aquí es del año 57, pero antiguamente venía Palotoa y antes estaba todavía prácticamente de los años 40 o 30, arriba. Lo que sucede es que el río Madre de Dios tiene sus crecidas, inunda y desaparece. Entonces la última que desapareció fue la anterior a esta, que era Palotoa, porque se lo llevó todo. Y entonces al llevárselo todo, pues lo que hizo fue traer a todos los nativos y pasarlos aquí y aquí están desde el año 57. Todo esto hay muchos que son aborígenes, todavía niños eran, cuando el padre José Álvarez, también asturiano, ya de Cabaña Quinta, o vamos, del concejo de ayer, hacía todas sus excursiones por aquí y fue dominando a los, digamos, entablando relaciones con los mascos, pues serían los años 40, 30 y tantos, y él iba entrando con una palabra, los fue venciendo. Cuando no se les podía vencer con las armas, el ejército no podía, con la palabra hermano o a Mambí, los iba captando, iba conectándose con ellos y después ellos venían aquí y bueno, hay algunos de estos que son mayores, que tendrán 70 años, me dicen, yo andaba con él cuando era yo así chiquitito. Bueno, yo estoy aquí un poco a nivel de atender un poco de salvación, la zona esta de acá y el padre Pedro es el que conoce toda la zona del río abajo, ya, yo bajo a las poblaciones que no son nativas, por decirlo así, a Boca Colorado, bajo a San Juan y Tocco, esto, Pacal, pero son, digamos, viajes, pues dos veces al año, tres veces al año, no, estoy a nivel pastoral, aquí, bueno, aquí tenemos todo un internado de los nativos que no pueden estudiar secundaria, ya, entonces aquí hay capacidad de 40, 22 chicas y 18 muchachos y los que no, son todos de comunidades nativas porque no tienen colegios de secundaria y vienen aquí y entonces ya la misión les apoya, les da comida, les da prácticamente todo, ya. ¿Y cómo perciben ellos vuestra ayuda? No, bien, bien, eso sí, sobre todo, muchos de ellos vienen aquí, aunque nos damos cuenta que ya no deberían de venir, porque claro, por ejemplo, según vayáis vosotros conociendo el río, San José, Puerto Luz, está mucho más cerca el río Colorado y hay colegio de secundaria, pero claro, los controles, la educación, mal que bien, pues, bueno, siempre tenemos unos conceptos un poco más de que hay que aprender las cosas y que no es simplemente pasar el año estando en el colegio o sabe Dios haciendo lo que haces, entonces hay un régimen de educación, un poco, pues, ¿qué te digo yo?, que podemos compararlo, pues, a lo que nosotros hemos vivido, ¿no?, cualquiera de nosotros que hemos estudiado, pues, un poco serio, algo serio, por lo menos, porque uno de los graves problemas que tiene el Perú es precisamente la falta de educación. Le faltaba 20 minutos, con mucho cariño, pues, te entregamos estos equipos, que es una parte nomás de todo lo que está mencionado en esta nación y que a partir del día de hoy se puede entregar, ¿no?, para que puedan ustedes realizar vuestro trabajo de turismo, ¿no?, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Eh, ya sabrá con el profesor con el padre. Gracias. 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 Gracias.